y bueno mis amigos acá estamos de nuevo con un nuevo give a wise acá en alhora si señores ya saben que para participar sólo tienen que suscribirse a mi canal darle like al vídeo y comentar tu nombre de el juego ok veamos quién será el ganador a ver imagorex felicidades imagorex pronto te entregaremos tu premio ok gracias por participar además también amigos quería contarles que tengo el plan que les mencioné hace unos vídeos atrás la elite para el que quiera unirse sean latinos sean lo que sea pueden unirse para hacer diversos eventos en el clan ok para hacer sorteos give a wise etc acá estamos activos en alhora con este clan bienvenidos sean todos actualmente estamos en 600 miembros hoy así que bueno bienvenidos sean y bueno amigos como estamos acá estamos de nuevo con un vídeo de alhora si señor un vídeo de alhora esta vez vamos a hacer una guía del señor zultra muchos de ustedes quizá lo conocerán pero bueno los que no lo conocen ya lo van a conocer lo siguiente que les voy a mostrar mis amigos es lo que traigo puesto traigo puesto un set de magia con un serpentine helmet o sea una imbued cerradomin cape un trident of the swamp que es muy importante también si no tienen bueno pues el tridente normal traigo también un set de range muy importante de una toxic blow fight armadil lo que ustedes quieran y un corazón imbuido sería muy bueno si lo trajeran para mejorar su magia ok solo te activa por 7 minutos la magia te la sube ok este sería el switch también un ring of recoil también es muy importante que lo traigan para los filmes nakeling que al fin y al cabo casi nunca lo van a necesitar a ver a ver ok amigos lo siguiente sería darle al maguito como siempre al maguito morado estamos acá en teleport en voces en lo último en las zetas y nos vamos allá y bueno acá solamente solo le damos hacia el único puente que se ve por acá voy a tratar de dar de dárselo lo más lo más posible lo más explicado y resumido posible ok acá nos damos nos subimos la magia nos tomamos la player la raña impotión y nos protect for range ok protect for range siempre para entrar nos colocamos en este sitio de acá nos vamos a mover y atacamos al surra con magia ok estos son los puntos verdes en las que él va a aparecer en este siguiente kilocal porque en esta rotación que me va a salir sale primero acá en el medio como siempre siempre va a salir acá en el medio y luego va a salir a un costado derecho verdad acá está y en el medio luego después de él va a salir el rojo ok un surra de melee que ese no es nada peligroso porque ya les voy a mostrar como se evade a ese surra ok él siempre va a ser protect for range ok el verde ok como les dije en el medio va a salir el rojo solo tenemos que dar un golpe y movernos después del rojo va a salir el azul en donde les estoy marcando el azul es protect for magic y le pegamos a rangers ya van a ver como le vamos a hacer al rojo como ustedes están viendo solo es un golpe y moverse un golpe y moverse un golpe y moverse un golpe y moverse hasta que él ya deje de disparar nos protegemos nos pone un protect for magic rápido y switch a range ok porque va a salir el mago donde les mencione hace unos minutos ok y bueno ya terminando la kill recogemos las cosas si no la terminan por casualidad lo más probable es que surra le salga acá donde les estoy marcando el verde o sea protect for range pero después de que terminen la kill de lógica siempre si quieren volverla a meter otra kill si tienen comida etcétera se ponen protect for range porque aquí en el medio va a volver a salir el azulra verde o sea por defecto siempre sale acá en el medio después de matarlo siempre va a salir el verde acá en el medio o sea que hay que poner un protect for range y pegarle a magia ok vamos a ver cual rotación nos sale porque esto es lo máximo que le conozco son dos rotaciones sale allá o sale a ver ok salió el rojo acá en el medio ya acá solo como ustedes saben no puede no hay que moverse acá solo un paso golpe un paso golpe un paso ya después de este surra rojo que estemos matando y este sería una rotación diferente que ustedes están viendo a la anterior el surra azul va a aparecer otra vez en el medio ok solo en el medio y ya ustedes saben nos colocamos protect for magic cuando salga el surra mágico cuando el rojo se vaya a ocultar solo nos ponemos protect for magic rápido y switcheamos a range ok así como lo acabo de hacer y le damos es muy fácil la verdad es muy fácil queremos expect si quieren ya después de matarlo como siempre les digo después de matarlo siempre va a salir el surra en el medio verde o sea el que va a tirar el que va a tirar range y tú solo le pegas con magia y te protege esa range más nada siempre te va a quitar cero acá donde les marco acá siempre va a salir el surra verde a veces sale de acá de este costado o si no sale en el medio o sea nada más esas dos rotaciones son estas son las únicas le voy a hacer otra kill de la rotación para que ustedes vean como ven acá estamos dando lo puse en cámara rápida para que vean aquí volvió a salir la misma rotación desde el principio de la que matamos en el comienzo sale acá como les marqué en el comienzo después sale el rojo en el medio un golpe y paso 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 ok ya luego después si ustedes quieren se van de acá si tienen suficiente comida siguen matándolo y etc y bueno amigos esto ha sido todo por la guía de hoy espero que les haya gustado mucho por favor me apoyaría mucho si les suscriben si le dan a la campanita para recibir mis notificaciones es muy es muy es muy me siento muy agradecido por el apoyo que ustedes me han brindado ya somos más de 700 tus suscriptores mi gente aquí están mis redes sociales para que me sigan si quieren y bueno nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima mis amigos los amo chao chau